el 1 y el 8 el 2 y el 3 son vamos a ver que lo toronto y volando magic el 3 y el 6 son fidadelfia y brooklyn y el cuarto y el quinto repetimos boston e indiana e indiana mejor dicho o sea que vamos a comenzar por la para dejarla de dos indiana después vamos a comenzar por mi bosque y dentro ya no hay mucho que analizar yo creo que no hay mucho que decir no pero hay que decir que el equipo de mi voz y tenemos tiene algunas lesiones que tal vez agraven en algún tipo de sentido el partido y ellos sabemos que tenemos a a janis que va a estar desde el día 1 y que es mira tú también 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 va a estar van a tener también a eres lesos desde el día o no pero tú tienes que jugar como pocas o que fue la última en la última tienda tina nicolai mirauti que fue el gran cambio que hicieron en esta temporada se tiene a jugadores de la talla del blog pues también que también se tiene duda de que se pueda comenzar en la en el primer partido necesitan para afrontar a dar nuestro amor sí y que sería ese el único punto débil que podríamos encontrarle al al equipo de milwaukee pero como que se pueden enfrentarse al equipo de detroit pero ahora lo que ha presentado mil vos que en la temporada es un control total ellos tuvieron un récord de 60 partidos ganados y 22 perdidos muy luego el pisto terminó con un récord de 41 y 41 para poder clasificar y en los cuatro partidos que se enfrentaron ellos en los cuatro milwaukee le ganó sabe lo que pasa con esa serie hermano robert detroit es un equipo muy inconsistente un día te viene como el detroit que debería de ser con con tipos como dromund griffin rey jackson tipo como tom maker que lo adquirieron de milwaukee también a el jugador que consiguieron en el último momento que lo consiguieron vía wavers el well 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 ese equipo de 3 ese equipo cuando tú lo ves en el papel tú dices debió de haber clasificado mejor o no tener que clasificar el último día exacto pero muy inconsistente muy consistente ese equipo de detroit ahora ese equipo de detroit tiene va a tener que no va a tener a blake griffin del primer partido exacto tiene problemas a la rodilla ahí mismo ya no olvidaste ni lo que puede decir hey me puedo darme el lujo déjame sentar a cualquiera de mis jugadores para descanso no pero ellos empleados no lo van a hacer no no claro claro digo digo un caso hipotético sí claro pero detroit no tienen la oportunidad de nada de eso tú te vas a enfrentar al equipo más ganador de la nba a que muchos cronistas muchos analistas del baloncesto dicen que es tal vez sea el equipo capaz de vencer y yo no lo dudo tú sabes por qué me lo que tiene tiene algo a su favor tiene las dos partes de la del juego la tiene muy bien ofensiva y defensiva ese equipo de milwaukee con ella de santo cubo que es el mejor el mejor cuatro defensivos de la nba y es uno de los mejores defensivos de la nba a nivel general tienen a bruce lópez que es un buen jugador que ahora adquirió un tiro de tres tienen a riplexo que está jugando muy bien se ve me atlético vamos a no ok tienen a riplexo que está jugando muy bien tienen también a que es muy buen jugador también un cristo que se muevo ahora las dos puntas defensivo y ofensiva igual que ya ni es igual que el iplexo ese equipo la banca también está muy profunda tienen a tony sneo tienen a brown ese equipo yo no dudo de que ellos llegan a la final de conferencia o sea que lo que pasa que toronto se reforzó calladito no hizo mucho ruido adquirieron amarga sol no no pero lo que pasa que para que tú vayas lo que para que veamos lo que pasa con mil walkie pero en este caso no hay que analizar mucho para mí mil walkie va a ganar fácil esa serie para mí con todo y la baja de de marco brockton y de bruce lópez lópez si quiere que no juegue pero ellos no van a perder esa serie yo te voy a decir la realidad no la van a perder yo también tengo el mismo sentir tuyo y entiendo algo para mí para hacer ella este crossover cuando vayamos yendo a los distintos partidos que vamos a ver en la en estas pues en este pliego para mí en el este van a ser blanqueada por los cuatro mejores equipos que existen ahora tú sabes que la de bruce no me da no me da blanqueada completa un partido un partido si sabe porque porque bruce tiene el talento y bruce tiene 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 el talento y tiene un buen equipo una buena profundidad y un equipo defensivo y ahí ya se ve muy bien no 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 otra cosa tiene un dirigente que que dirigió la selección nacional de dominicana y también un maestro en el papel pero vamos a seguir con las otras series toronto en el caso de toronto colando magic para mí toronto también va a ganar esa serie fácil aunque orlando señores orlando tiene un muy buen talento tiene abuso gordon gordon que es un tipo muy consistente esa es otra de la clave de por qué para mí toronto va a ganar fácil que ahora un gordo un día te viene con 30 20 puntos el otro día te viene hasta 25 pero es muy consistente mira mira cómo fue que terminaron arreglo si raptor terminaron con 58 victorias y 24 derrotas el equipo de may ganó 42 partidos y perdieron 40 así la serie entre ellos se quedó de dos partidos ganados y dos partidos perdidos por pareja pareja pero no te digo al final la serie no en talento toronto debe de ganar y debe de ganar fácil pronto debe de ganar debería de ganar barrida pero no me sorprendería que holandona ganó un partido hablando tiene abusos y que hoy estuvo su mejor temporada de la nba en su carrera tiene aaron gordon tienen a al llegar estoy jugando muy bien tienen también a yvonne fournier tienen a tyson ross ese equipo se ha sabido complementar muy bien lo ha sabido hacer muy bien esperemos ver qué tal pueden demostrarse en un equipo de toronto que está muy bueno de un equipo tan muy bueno defensivo pronto tiene por si acan que para mí es el jugador de mayor progreso que por si acaso muy bueno de la funda en las dos puntas defensiva ofensiva tiene a cabo el que quizás es el mejor defensivo de su posición sin quizás de la posición del more forward pero que también es muy buena ofensiva promedió casi 27 puntos de temporada tienen también a malgasol viniendo desde la banca señores malgasol ser chivaca a lauris equipo está demasiado bueno ese equipo tiene seis hombres incluso para la zona pues intentó cualquier equipo viniendo desde la banca ser chivaca por si acaso en cabo en el kai lauri quieren a dame a danny green que es muy bueno defensivamente tirando de tres tienen también a tienen nada desde la banca el que firmó un contratazo fan de bambly si bambly muy bueno muy bueno sobre todo los últimos partidos se vio muy bien ese equipo toronto va a ganar fase para mí va a ganar barrera eso ya no lo veo otra que el equipo de 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 orlando maíz es un equipo digamos que ellos en hace dos meses atrás cuando tenían a nikola bucevic que ellos te lo tenían con un material de cambio nikola bucevic era un material de cambio ellos no consiguieron un jugador de nivel y por eso fue que no fue un jugador que fue cambiado después que ellos vieron y no vamos a conseguir un jugador de calibre no vamos a conseguir un jugador de talento a futuro no vamos a conseguir futura ronda del draft entonces que es lo que nosotros debemos hacer vamos a trabajar con lo que tenemos y eso fue lo que ellos comenzaron a trabajar trabajaron en todo es lo que quedaba lo que restaba de la temporada por llegar a clasificar y vieron a nikola bucevic que es un all-star esta temporada y lo que su primero el estar primero el estar que si hubiese estado en otra franquicia de mucho más nivel hace mucho ya que hubiese sido porque si hablamos de un jugador que ha promediado de más de 20 puntos y más de 10 rebotes más de 18 puntos por varias temporadas y obteniendo más de 10 rebotes sí nicola bucevic es un tremendo jugador como tú dices es suizo como tú dices debía yo me encontraba raro el de suiza suiza él es de suiza sabe que yo me encontraba raro que él nunca había estado un juego de estrellas hay que usar que también al final jugando volando los fanáticos son los que eligen muchas veces él tuvo ese problema pero te voy a decir algo para mí para mí esa serie tiene que ganar la no la debe ganar es que el equipo desde toronto la tiene es un equipo muy completo tienen a carl laurie que lo han convertido más un jugador que un poco más pasador tienen un núcleo defensivo si no es el mejor de la liga a nivel perimetral porque tiene un danny green que te puede defender todos tus perimetrales pero también se puede te puede defender alto también tú tienes a un policía con que te puede defender perimetrales pero que también te puede defender alto eso tiene a kawaii lena que también te defiende perimetrales pero también te defiende jugador salto pero lo hacen aún de una forma que es de lo mejor de lo mejor que existe en la liga y a eso tú tienes que sumarle a hacer el vaca que desde el 2010 es el líder de bloqueo de toda nba por encima de day howard y de todos ese equipo está demasiado bueno salga yo te voy a decir en el papel para mí el mejor equipo hablando de desde tu intento más tu banca el equipo más completo de la liga es el equipo de toronto si yo pienso lo mismo que tú pronto tienen el talento y es como tú dices tienen el talento las dos puntas muy buenos defensivos y muy buenos ofensivos para mí toronto va a ganar también fácil ante orlando para mí ahí no va a haber no va a haber discusión y no va a haber debate de que si orlando le puede ganar un partido si puede en su casa por lo menos lo pueden hacer o pelear en un partido pero para mí toronto va a ganar fácil e incluso yo le voy a decir algo a mí me gusta toronto para la final creo que voy a decir algo para mí uno de esos de uno de estos cuatro equipos y pierde un partido para mí sería una sorpresa sí como yo dije para mí brooklyn es que va a ganar el partido va a ganar un partido para mí brooklyn y ahora vamos a hacer esa serie filadelfia brooklyn el tercero y el sexto yo le voy a decir el porqué primero no pero primero hay que decir que hay una duda para esa serie pero también ellos no han anunciado que hoy anunciaron hoy anunciaron el dirigente dijo que podría perderse ese partido salía con tuve que dice el dirigente podría perderse ese partido que está en dudas es muy difícil que al final yo te voy a decir algo también te ofendamos darte brooklyn un primer partido no es por qué exagerar no es por qué exagerar tú tienes un talento como todavía harris y tienes a jimmy botler tú tienes a ben simmons tú tienes buenos jugadores que te pueda hacer el trabajo no es por qué por lo menos el primer partido exagerar y tú hacer que yo le dé mi que es un tipo lesionable te ven y se agrava la lesión y se pierda los libros completos y otra cosa el equipo de filadelfia puede ganar sin yo en enví esta serie yo pienso no es necesario tú obligar a tu mejor jugador porque no no es que no lo necesita hablamos que como se estaban catalogando el el quinteto de filadelfia como él de él el quinteto asesino porque lo está viendo en twitter que porque tú tienes a ben simmons yo reddick jimmy boller harris y a eso tú le agregas y un quinteto de super estrellas también la banca es muy buena la banca es muy buena la tienen a jonathan simmons en su banca que es muy buen jugador defensivo y eso que consiguieron también este jugador que es sumamente defensivo que estaba en houston y yo no dejó y él que estaba en si se volvió a menfield a jane en jane en esta vez que también es tercero si ya sabes que pasa con ese equipo de filadelfia tiene un muy buen equipo defensivo sabe por qué yo y mi voto en su credencial es como jugadores defensivos no hay no estén dudas tremendo jugador ofensivo y defensivo todavía harris tremendo jugador ofensivo y defensivo jonathan simmons desde la banca un buen jugador defensivo tremendo defensivo yo el envy de los mejores centros defensivos de la liga y ofensivo también hay que decir más nada sabe por qué yo digo que bruce le va a ganar un partido bruclin tiene a daño los rosales de su mejor temporada que no va a ser progreso del año porque está por si acan que nadie esperaba que por si acan iniciar lo que hizo este año no vamos a estar claro que no podemos buscar los números ahorita no no yo la temporada de rosel fue muy buena pero lo que pasa cuando tú hablas el progreso del año toda dos jugadores que viene de la nada a ser una estrella de la nba como lo fue como lo fue pulsar que en esta temporada no fue una súper pero fue una estrella cuando tú buscas esos números tú dices este tipo cuando cago en él no jugaba se montaban los zapatos de cabo en él semanal 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 entonces cuando tú mira los números tú dices óyeme de años de daño de rosal se esperaba lo que hizo se esperaba porque siempre ha demostrado ese talento los leyes que se desesperaron con él no está claro con eso él siempre ha demostrado ese talento pero por si acaso no es un tiempo que viene es un tiempo que viene de nunca haber promediado 10 puntos la nueva nunca ni siquiera 10 puntos sea un tipo que viene de la nada nadie se esperaba que por si acaso y se pusiera ese uniforme dijera la temporada de la mía está no sé tú me entiendes defensivamente le lleva la milla de años de rosal o sea cuando tuve los números tú dices ok de año no se le lleva ofensiva pero lo que lleva de año no se le lleva ofensiva pues a que se lo lleve en defensiva no entiendes entonces cuando tú comienzas a analizar las dos cosas por si acaso es el de mayor proyecto de mayor de mejor progreso en caso de los brooklyn necks porque yo para mí yo pienso que va a ganar un partido tiene el año de los rosal que no hay marquero que es un tremendo jugador defensivo tienen a yo harrys tremendo tirador de tres no no tienen a hallar el mejor encestador de tres de la liga en este momento que yo dejar tienen hallar el tremendo defensor en el poste bajo tienen un equipo complementado entre jugadores veteranos jóvenes defensivos y ofensivos y una banca profunda que quizás en nombre tú dices ok no tienen nombres pero en en el trabajo per se la cancha lo hace muy bien y para mí con esa baja de yo le envío no pueden ganar un partido no es que va a ganar dos pero le puede ganar uno por lo menos allá en brooklyn ese equipo de brooklyn jugó muy bien en su casa y cuidado con ese equipo porque por lo menos un partido para mí esa serie no va a ser barriga vamos a decir cómo fue el récord se ven y si se tuvieron un récord de 51 partidos ganados 31 perdidos los new york net tuvieron 42 partidos tienen tuvieron 42 partidos ganados y 40 perdidos la serie particular y la serie particular estuvo de 2-2 te digo no o sea no fue no es descabellado tú decir que sin envy ellos les puedan ganar un partido es lo que te digo entiendo no no si claro porque porque ya recalen va a ser mejor su trabajo todavía en el poste bajo sin yo le me molestando pues bien eso va a ser un factor muy importante el tras toque que pone yo enví eso hace un factor sumamente importante porque si en la cancha va a ser va a ser eso que ya regalen lo vamos a ver haciendo y deshaciendo en el poste bajo no hay también la presencia yo le envíe le sale pone más cómodo en el juego a jarek allen es un tremendo bloqueador un tremendo defensor aéreo que por lo que bueno le dio un tapón a lebron esta temporada que él lo sacudió tremendo defensor aéreo jarek allen y para mí bruxley le va a ganar un partido y hay que ver cómo que va a hacer el trabajo porque oye filadelfia aún así no teniendo a un b tú vas a tener a mario novic y tú vas a tener la última adquisición que tuvieron ellos que el morro tú sabes que el morro tremendo jugador en el poste bajo que el milwaukee fue en su carrera al principio es un tipo que promedio en detroit 15 y 10 15 y 10 viniendo a la banca jugando 10 minutos 15 minutos es un súper jugador y ya no lo ves pero es un buen jugador es un tipo que te puede aportar la dimensión es que él tiene la habilidad es que él tiene un buen jugador bajo el poste él incluso fue líder en puntos en europa la dimensión es que él tiene como jugador lo convierte tú sabes que mañana mucha gente dice este hombre es grande que no hace nada que más ya no es fue el tipo que por minutos jugados fue el tipo más productivo de la nba por minutos jugados o el tipo más productivo de la nba está súper o el mejor por minutos jugados es un tipo que él entraba a hacer su trabajo el lugar 15 minutos tú sabes que son 15 minutos de calidad que te iba a dar o sea él 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 estaba haciendo su trabajo como él tenía como lo como debía hacer son 15 minutos que tú me vas a dar no hay problema yo te voy a dar 15 minutos de calidad o sea el tipo que por minutos tuvo el mejor per y la mejor calidad dentro dentro de una cancha o sea que no es tampoco que más ya no viste ya le va también lo va a llevar suave cuando vaya no viste jugando y con gremorró también que es un tipo ofensivo tiene un buen tiro de media tipo que tiene buen giro de un buen uso de hombros y piernas y un tipo surdo tipo que te puede aportar en la ofensiva defensivamente es malo gremorró que está claro con eso siempre lo ha sido pero es un tipo que te puede aportar en rebotes y ofensivamente en esos minutos donde yo le mi no pueda estar por ejemplo el primer partido quizás ya quizás pueda jugar el segundo pero mientras tanto están dudas para el primero y hay que ver qué pasa luego de ahí con yo de enví porque son lesiones que son que vienen desde atrás son lesiones pasadas y yo la enví siempre ha venido siempre ha sido un tipo lesionable no se perdió en la primera temporada de él no jugó o sea siempre ha tenido problemas lesiones y no solamente eso hablamos que yo enví su comienzo de la temporada de de la mba fue bajo una lesión eso es lo que te digo al final entonces al final siempre ha sido bajo la lesión pero aún así el equipo del bloque entiendo yo que no tienen los hace para poder vencer porque hay un macho que me interesa mucho ver y es ver cómo daniel rosser va a poder con frente confrontar tener a un jugador de la talla de jimmy boli defendiéndolo en cada de las posiciones de en el último momento del juego tú sabes que también puede ser que mismo vencimos lo defienden tipo de 6 10 con los brazos largos también pero yo el de año no se tiene demasiado talento de año no se se vio bien ante cualquier defensor o sea de año no de año los rosser esta temporada fue supervo un tipo que se cargó ese equipo del grupo y hay que estar claro con eso ofensivamente de año los rosser se cargó ese equipo de bruclis quizás los max van a estar disparejo cuando él tenga que defender a vencimos no hay forma que lo defiende vencimos le va a usar su tamaño va a usar su físico y va a arrollar a que es muy malo defensivamente a año los rosser hay que estar claro con eso muy malo definitivamente y vencimos que va a aprovechar de eso pero yo creo que sí que le puede ganar un partido yo creo que le puede sacar pero tú colocaría entonces prefieres mejor tener a vencimos defendiendo a yendo rosser que tener a jimmy bolter tú sabes tú sabes por qué yo lo puedo dejar para las posiciones finales o sea la posición es más importante que hay posiciones que por ejemplo partido empate para dar un par de segundos poner a jimmy bolter para cerrar los cuartos para su defecto para el último cuarto él si es allí al año rosser y voten defendiéndolo porque es un asunto de ver cómo se van a administrar los jugadores del bruclis después de año rosser tú dices bueno ahí no hay tantas cosas que buscar ofensivamente por su equipo que se que juega mucho a pasar el balón hasta el tipo solos en las esquinas y de harry por ejemplo de marquero que es el juego de buscar sus hombres bueno en ese estado de atrás porque no tienen no tienen ese tipo de moda de los rosser un tipo ofensivamente que pueda cargar el equipo también pero yo te voy a decir algo yo lo salto finales tiene el talento para barrer lo que yo te digo que yo no veo que no serán las sorpresas que bruclis dar un partido esa sería la serie donde yo pienso que bruclis no sería una serie donde no sería sorpresa que bruclis dar un partido eso es lo que yo pienso para mí bruclis puede ganar un partido después sacar un partido de la casa por lo menos sabes que vamos a pasar con la otra serie estamos hablando ahorita boston indiana indiana con la baja de víctor oladín porque no va a estar no estado desde hace mucho y no va a estar la temporada completa una lesión bastante grave la rodilla tienen esa lesión que es la más importante de todas tienen a maestro tienen a bodanovic tienen a novatos como era un joven tienen a jugadores como tarik evans que no no lo están usando bien a tarik evans hay que estar claro con eso tarik evans viene una temporada superba con benfis viniendo de la banca indiana e indiana no la ha sabido usar ni siquiera con vitro adipo fuera una cosa increíble y lo que te va a aportar en rebotes en asistencia en puntos defensivamente tarik evans es un tipo completo no hay eso que desaprovecharon en el momento de que podía trajeron ya tomarse la letra tuya de que o si yo te voy a hacer como líder ellos consiguen a este jugador que agua y smarty para que tomara ya la esa posición exacto sube y mató también se me está hablando con el es más que no lo quieren de dallas de los nicks y luego los nicks lo dejan libre y él llega a indiana indiana tiene un equipo que es muy bueno defensivamente de lo mejor de la liga de la liga defensivamente con eso no hay duda más historia de los mejores defensivos como centro y bodanovic sabe jugar defensa sabe jugar muy bien es un europeo que sabe jugar muy bien el baloncesto tienen a tarik evans tienen a don holiday ese equipo va a dar agua a beber defensivamente por que se va a encontrar con un equipo que es completo boston defiende y anota ese es el asunto señores dame yo tú sabes lo que pasa con boston cuando tú miras el equipo de boston ese equipo de boston tiene a kairi iris como su jugador ofensivo el go to el 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 que anota tiene al holford una temporada superba sobre todo la segunda mitad se vio muy bien al gol pero hago lo que también la segunda mitad se puso los los la franela del tipo que cobra más encima que cobra más de 20 millones de dólares anuales y de la banca y de la banca si tiene ayer en brown tiene a jason tony ahí van seis jugadores tienen a terry rocille tienen a marcus mori que no lo había mencionado ese equipo está demasiado demasiado completo cuando no tienen lesiones con la lesión quizás que tú puedes marco es más que no va a estar en la serie en las primeras dos series no va a estar pero ante indiana no es necesario o sea cuando tú ves ese equipo tú dices que yo puedo jugar con ocho jugadores nada más los otros que se queden en la banca porque son muy buenos los ocho que van a estar que te digo y no estamos hablando en playoff esto es otra cosa claro ya 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 las rotaciones cambian ya no se juegan ya no juegan 12 es muy difícil que jueguen 12 al menos que los partidos estén estén la ventaja esté muy amplia y para descansar para el próximo partido bueno ahí lo hacen pero normalmente se juegan ocho jugadores siete ocho jugadores en playoff claro dependiendo hay equipos que no tienen el talento para poner a más ocho tienen que poner más jugadores por asuntos de de su de su equipo per se pero boston con ocho lo hace sí señores para y con el tremendo de gente que tienen sí para que entiendan algo el equipo de boston terminó con 49 victorias y 33 derrotas el equipo de los pacers terminaron con 48 victorias y 34 derrotas pero en sus enfrentamientos ellos terminaron boston ganándole tres partidos e indiana solamente ganó uno y ese uno que ganó indiana estaba por la tipo para que tú veas exacto es lo que te digo sí sí lo que quiero decir es es que ampliamente el equipo de boston va a poder ganar la serie ante indiana y yo yo pronostico que va a ser una barrida si yo pienso lo mismo porque el equipo de indiana se es un equipo que estuvo inflado en la temporada regular por la ausencia de de su gran jugador holadipo ellos terminaron la posición que yo entendía que ellos van a terminar como en la quinta sí para mí para mí y boston iba a tomar la cuarta posición y se iba a acomodar para enfrentarse igualmente si boston boston también supo jugar porque boston tener la oportunidad de jugar mejor y quitar la posición a filadelfia la tercera pero ellos dijeron bueno para yo enfrentarme a brooklyn me enfrentó a indiana y sigo la dipo hay que estar claro con algo indiana como te dije ellos tuvieron el puente de ganar todos esos partidos cuando la dipo estaba saludable ya luego de ahí ellos lo que tuvieron que trabajar en ganar más partidos por no tener que ganar tantos como si hubiese dicho como si hubiese sido a principios de temporada sin con la dipo o sea tú entiendes el asunto está que boston para mí va a ganar fácil esa serie o sea ahí no hay canalizar tanto en esta serie para mí boston debe de ganar la fácil ante indiana indiana no tiene el equipo para para jugar contra contra el esquema y el equipo de boston porque recuerden que boston tiene un esquema muy parecido a san antonio un esquema donde tú pasas mucho el balón rota mucho el balón un tipo un equipo muy defensivo falta mucho el balón tiene un tipo que es un tremendo notador como cari y por lo luego de ahí tú tienes un centro como holford pasador y defensor quién es un tipo y otra cosa que el holford es completo es un centro que te va a jugar de frente al lado de espalda al lado de espalda al lado te va a pasar el balón te va a estar esperando en la línea de tres para incestarte las cortinas las cortinas es un tipo demasiado inteligente por favor tiene un iq muy elevado y mucha gente dice como holford cobra 27 millones 28 millones de dólares la nba señores no es la gente tiene que olvidarse solamente del que anota el que anota 30 puntos el que anota 25 el juego en conjunto claro en el que desahoga y el juego en conjunto señores cuando tú hagas quinteto o tubas nba con tu baloncesto con tu edad deportes en conjunto tú necesitas tipo como jorge tipo que sean desprendidos tipo de control necesites como anotador te anote control sea como un jugador defensivo te defiendas con turistas como pasador te pase un tipo como un líder porque para mí el líder de boston es el caribe y no ha sabido ser un líder olford viene siendo el líder de boston también que son también por eso se paga o sea no todo el mundo sabe ser líder miren a caribe no todo el mundo sabe ser líder olford está quizás en tu mejor temporada con boston sin dudas en las que tienes con boston pero hay que mencionar tipo como gordon hayward que es un tremendo jugador defensivo también en el perímetro tienen a ateris rocío tienen a jaylen brown que es un buen jugador defensivo jason tatum que no se ha habido también no se ha visto también como la temporada pasada pero y eso está tú tiene un tremendo talento y ese equipo de boston óyeme hay que tener mucho cuidado para mí va a ganar fácil de indiana vamos a pasar con un resumen milwaukee detroit milwaukee debe ganar barrida toronto orlando también toronto debe ganar barrida en el equipo en el caso de filadelfia brooklyn va a ser barrida pero no se sorprenda si le gana un partido brooklyn en la serie más en la serie donde donde más tú puede ver que el equipo de ventajas pueda ganar un partido al equipo de arriba en el caso de boston indiana para amigos donde va a ganar barrida ante el conjunto indiana y fácil debe de ganar fácil entonces se van a estar se estarían enfrentando si hay que tener mi favorito milwaukee va a ser ganar por barrida y el equipo de boston por igual va a ganar por barrida los seven y six también van a ganar por barrida y toronto también van a ganar por barrida entonces estarían enfrentando el equipo de milwaukee ante el equipo de boston que esa va a ser una serie para mí la más interesante que vamos a poder ver que va a ser la de milwaukee versus boston el equipo de philadelphia que se va a enfrentar a toronto que también va a ser una muy buena serie para ver y después vamos a volver nosotros aquí para ver otro otra vez otro análisis de cómo cómo va a ser esta 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 finales estas finales para llegar a la final conferencia eso es así yo no voy a decir algo los más siguientes cuáles serían primero y cuarto sería mi bosque y boston sería segundo y tercero toronto y filadelfia te va a decir algo la milwaukee la de boston sería sería oye me cansado sería más demasiado pareja cuando tú miras toronto y filadelfia tienen un estilo de juego parecido y tienen ambos tienen un intento muy completo ambos tienen uno de los mejores quintetos de la liga y una muy buena banca también entre toronto y filadelfia en el caso de milwaukee y boston en el caso de milwaukee y boston también es una serie muy pareja cuando tú revisas los dos oye es difícil tú tomar un favorito de ahí pero yo me voy a ir con milwaukee y toronto me gusta milwaukee y toronto a la final a la final de conferencia del este y me gusta toronto a ir a la final yo me iría con el equipo de boston y el equipo de toronto a una final de conferencia está bien entonces tenemos a denver no que termine la segunda posición y san antonio sport que se van a enfrentar los houston rocker ante el utah jazz por land trade blazer ante el okc esa va a ser las series que van a verse en la conferencia oeste ahora vámonos y a hablar sobre el equipo de golden state y el equipo de los clíper que va a ser la primera que vamos a analizar el mejor equipo de la conferencia oeste con el último equipo que lo que logró clasificar en la octava posición y hablamos de los ángeles clíperes o sea que la serie para mí es fácil con el este va a ganar fácil ahí no ahí no hay ahí no hay mucho que analizar el equipo de los clíperes tiene un buen conjunto tiene un equipo joven pero no tienen el talento mucha proyección sí pero no tienen el talento ahora para ahora mismo un equipo sin súper estrellas sí claro tienen a dinero ganar y que es su mejor anotador junto con lou williams tienen a master harry que está en su mejor temporada en su carrera también es otro que está de los nominados a progreso del año y al sexto hombre del año también sí pero lou williams eso lo va a ganar ese premio de lou williams ese premio es el 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 premio que ponerle lou williams ese premio desde hace rato en el caso de golden state sin que regaran fácil como quiera que ni siquiera que no juegue esa serie y que para mí ya lo han hecho sí claro para mí yo va a ganar fácilmente como tuvo un quinteto con clayton son uno de los mejores guard el segundo mejor guard de la liga de eso no podemos tener duda de él está detrás de james harten tiene a acabín durán que es el mejor anotador de la liga junto con james harten tienen a de marcus cosin que antes de esta temporada era el mejor centro de la nba antes de esta temporada ya yo le enví para mí es el mejor centro sin duda pero antes de esta de marcus cosi que era el mejor centro tienen insaludable baja carpeta porque va a jugar 30 minutos ya todas todos los partidos porque lo fueron descansando lo fueron llevando suave para suelten a la pecia él no lo dijo ya él quiere que lo suelten él lo dijo que ya quiere que él quiere ser de marcus cosi y lo va a soltar en la en estos playoff lo van a dejar que juegue libre y sin olvidarnos de marter y mongrín que es top 5 defensivamente de la liga tipo que te aporten todo te aportan en asistencia te aporten rebotes te aporten bloqueos cuando tú no necesitan anotación también de anotas es un tipo es un tipo completo que todo lo hace bien en el caso de diremon gris y para mí hoy en ese equipo de con la este le va a ganar fácil a los clubes le va a pasar por arriba y otra cosa en esta serie hay que recordar que va a echar el némesis de la gran mayoría de los jugadores que él defiende y es patrick berberi patrick berberi es muy conocido por ser un poco brusco ante su defensa entonces a decimos que para ver va a tener que enfrentarse a en este caso si va a poder jugar a core a carrie pero también tú va a tener a leves también son varios jugadores que va a ver van a tener que enfrentarse pero después de eso cuánto va a sentar los williams 40 50 cuando va a venir 20 10 puntos y 10 rebotes entonces va a tener la parte del lado la que pasa de marco cozin ese estado de más de 20 puntos más de 30 tú tienes cleitonzo por igual a kevin duran por igual no va a jugar como la temporada te voy a venir te voy a decir por qué porque es que vamos a dejar de bater a marcos cocinemos gring el bote bajo a los dos coge tu propio veneno elige tu veneno le van a decir a donde a cuando los dos tú quieres le van a decir entonces al final también kevin duran que es un tremendo jugador en gol en este se volvió un jugador defensivo en el caso de que bien duran se volvió en gol en este jugador defensivo un mejor jugador defensivo y sigue siendo el mejor anotador de la liga es el tipo que tú dices toma la pelota y anótame tiene todas las herramientas para anotar te penetra y te dunquea te penetra y te la pone alta si no me equivoco te anota de media él está promediando 2.2 bloqueos por noche si es que no es que Kevin Durant es que es un tipo de 6-10 que te juega small football no pero yo he entendido que él nunca lo había promediado no pero te va a pasar también el promedio más de uno casi dos es que él ha venido mejorando en el sistema de gol en este y tú sabes por qué porque cuando tú tienes que cuando Traymond Green desvía los disparos adivina quién va a estar va a estar Kevin Durant Kevin Durant siempre va a estar con un jugador defensivo va a defender siempre un jugador más pequeño que él cuando Kevin Durant suba los brazos tiene 7-3, 7-4 pues al final es un tipo tan espigado que puede bloquear muchos disparos para mí es lo que usted va a ganar fácil ahí no hay que abundar mucho entonces vámonos a la segunda serie que va a ser Denver Nuggets ante San Antonio Spawn dos equipos muy parecidos en su juego y tú sabes que hay alguien como que yo no me gustaría tener que verme enfrentar ante un equipo como San Antonio Spawn tú sabes que sí porque oye Denver Nuggets es un equipo nuevo y profundo mucho talento mucho pero que falta falta la experiencia de playoff ellos la tienen ellos tienen a Paul Milsa entiendo que Paul Milsa es ahora mismo dando charlas de cómo es que se jueguen los playoff él ahora mismo viene siendo el Daniel Aviv del equipo de Denver y San Antonio Spawn es mucha la experiencia es mucho no es Greg Popovich 22 temporadas consecutivas clasificando entonces te va a estar diciendo todo lo que ellos van a hacer y va a ser la forma Denver se debe graduar ganándole a San Antonio si ellos le ganan a San Antonio de una forma contundente ellos están graduados para poder enfrentarse ante el equipo de Golden State tú sabes algo Greg Popovich tiene que ser el dirigente que revive a muertos una sopa ¿tú sabes por qué? Rudy Gay señores estaba casi fuera de la NBA no es mentira busquen antes de llegar a San Antonio lo que estaba pasando con Rudy Gay Rudy Gay estaba casi olvidado en la NBA San Antonio lo adquiere y Rudy Gay está teniendo una temporada muy pero muy buena Rudy Gay en su caso y es increíble como un jugador como un dirigente puede hacer revivir jugadores y también puede hacer jugadores buenos ¿sabes por qué? cuando tú miras ese equipo de San Antonio tú dices ok la Marcus Aldrich y de Mar del Rosa pero luego de ahí tú dices ¿y estos muchachos? ¿quiénes son? Derry White ponerle un aterito a Derry White Derry White es uno de los mejores defensores perimetrales no, no, claro sin duda sin duda no, oye y te aporta también otras cosas te asiste no, no, no él lo hace todo pero que no es conocido pero que es uno de los mejores defensores perimetrales sí, eso es eso un nombre que muy poco muy poca persona lo conoce pero Derry White le aporta mucho al equipo de San Antonio entonces tú buscas Party Mills tú dices ok Party Mills muy bueno pero cuando tú comienzas a mencionar nombres tú te comienzas a encontrar con jugadores que tú dices ok pero pero es que como ese equipo de San Antonio sigue siendo lo mismo todos los años ¿tú entiendes? y al final Bertans por ejemplo es el centro que tú dices ¿quién es este muchacho? David Bertans y y eso que el equipo de San Antonio terminó como el mejor equipo en porcentaje ese estando de 3 es que el esquema de San Antonio es ese rotar mucho el balón y el encontrar al hombre solo ahí no hay un tipo que tú digas incluso Damal de Rosas tuvo la temporada peor que la temporada pasada con Toronto porque no es lo mismo Damal de Rosas si va a ser un líder alontador pero no va a ser lo mismo que en Toronto no va a tirar 25 disparos 22 disparos porque en San Antonio se rota mucho el balón es al encontrar al hombre solo mientras más solo esté más fácil la nota y es uno de los equipos que menos que menos pelotas pierde la media de ahí es 12.1 es que Pobby se enfoca siempre en eso y el equipo que más pierde balones para que ustedes tengan una idea es el equipo de Atlanta que pierde 17 imagínate pelotas por juego 3 Jumbo el día 5 o 6 balones todas las noches solamente él y solamente para recordar en el 29 están los Lakers con 15.7 en el caso de San Antonio Pobby siempre se enfoca en eso no perder mucho el balón cuando tú forzas mucho pierdes mucho el balón cuando tú notas mucho el balón tienes menos oportunidades de perderlo porque tú estás buscando el hombre solo mientras más solo esté más fácil va a notar eso es eso es algo lógico y Pobby siempre lo ha hecho en su carrera no es tener un tipo que no esté 30 por eso que la Marcus Aldrich cuando llega a San Antonio duró dos temporadas para acoplarse a ese sistema Demar de Rosen también no se acopló bien este año porque son tipos Demar de Rosen él le ha hecho un plus a su carrera Demar de Rosen la mayor cantidad de asistencia ha sido en esta por lo que te digo a nivel de acoplarse de tu saber que tú tienes que pasar más el balón en vez de anotar no todo el mundo lo sabe hacer al principio es lo que te digo al principio yo no estoy diciendo que la temporada completa sino al principio cuando él llega le dice oye es que yo aquí no voy a hacer 20 disparos todas las noches eso no todo el mundo lo sabe hacer la Marcus Aldrich era la primera opción en Portland con todo y cuando llega Demar Lillard ¿tú entiendes? son jugadores que se les hace un poco más difícil acoplarse pero lo supieron hacer y miren como está San Antonio aquí en los playoffs de nuevo entonces Denver cuando tú ves el equipo de Denver es un equipo profundo tú tienes en la punta en el perímetro a Jamal Murray tienes a Monte Morris tienes acá a Mally Beasley tienen a Gary Harris tienes a Craig a Craig son seis ahí van cinco tienen a a Will Barton son seis son siete nada más nada más en el perímetro en el perímetro miren la profundidad del perímetro que tiene ese equipo ajá pero ya estamos hablando que un dolor de cabeza no claro ellos lo supieron hacer lo supieron hacer el dirigente supo hacer la administración Mally Beasley señores de la banca jugó muy bien fue el mejor sexto hombre de ellos pero incluso cuando Gary Harris estuvo fuera y Jamal Murray también Mally Beasley estuvo muy bien demostró el talento que tiene se estaban haciendo análisis de que no es necesario para el equipo de Denver darle un mega contratazo a Gary Harris en la siguiente temporada se lo dieron a demostrar que le dieron menos minutos de cuando él llegó cuando él regresó su calidad bajó porque ya le está jugando menos minutos por todos los jugadores experimentales que tienen ellos con talento también entonces cuando también otro equipo de profundidad cuando lo hacemos la comparación que solamente Toronto y ellos a nivel de profundidad están tan completos entonces cuando tú ves el poste bajo tú tienes oye escucha esto a uno de los mejores centros de la liga el Nikola Jokic un tipo que te anota te rebota te asiste sabe rotar bien el balón sabe también picar el balón como centro o sea es un disfrute verlo jugar a Nikola Jokic pero cuando tú tienes la polmisa que también es un tipo que en las dos puntas ¿cómo sería? sería point center point center de Nikola Jokic Nikola Jokic pero polmisa también es un tremendo jugador de las dos puntas defensivo y ofensivamente muy buen pasador también un tipo que te anota de 3 te anota de media sabe jugar de frente y de espalda a la ropa es un Jarvis Holford con menos salud en el caso de Paul Mirce está hablando del estilo de juego es un tipo que te puede jugar de frente de espalda a la ropa te pasa bien el balón te tira de 3 te tira de 2 si cuando tuvieron junto a Tarta también o sea buen trabajo buen dúo y cuando tú tienes en la banca Mason Plumley señores cuando Paul Mirce no jugó se vio muy bien ese Mason Plumley y también Hernán Gómez ese equipo está demasiado profundo Hernán Gómez que es un excelente anotador de la línea de 3 como centro sí entonces cuando tú dices que Hernán Gómez un gol menos cuando ya llega por Mirce y todo el mundo está saludable óyeme ese equipo está demasiado completo ese equipo no tiene debilidades es un equipo es un equipo versátil completo profundo que tiene todas las posiciones cubiertas y tiene todas las cosas del juego cubiertas anotadores de 3 penetradores pasadores jugadores altos que saben jugar ese equipo de Denver para mí es el único que en el oeste le puede ganar al Golden State porque te voy a decir por qué porque cuando tú cuando tú revisas todo lo que puede hacer Denver y todo lo que tiene Denver es el que le puede ganar cuando tú dices bueno sí pero tú tienes Houston luego de los tres grandes de Houston ellos tienen demasiada inconsistencia Austin Rivers es un tipo inconsistente en la banca Gerald Green otro inconsistente en el caso de de Dios mío Jen Harden todavía no se ha graduado en los playoffs vamos a hablar de la banca porque todos sabemos lo que pueden hacer ellos pero Chris Sports vamos a ampliar eso ya cuando lleguemos a Washington pero para que terminemos con Denver señores para mí ese equipo es en el oeste es el que le puede ganar a Golden State por todo lo antes dicho y en salud todos sus jugadores óyeme estamos diciendo que Gary Harris viene de la banca para que ustedes vean el talento que tiene ese equipo para que ustedes sepan que también está ese equipo de Denver yo lo que digo es para el equipo de Denver decir hoy en día de que pudiera ganarle al equipo de Golden State ellos deben ganarle de una forma contundente al equipo de San Antonio el equipo con mayor experiencia de playoff de la conferencia oeste el hueso a Roder tan fuerte que es el de Popovic es ganarle a San Antonio de una forma contundente Denver oficialmente es el equipo que puede ganarle a Golden State tú sabes que lo de más experiencia también es relativo en dirigentes sí pero hay jugadores que no tienen tanta experiencia de Riguay no tiene experiencia en playoff ellos tienen a David Burton que tampoco tiene experiencia en playoff sí pero no experiencia de decir de importancia tú entiendes porque yo puedo estar en la banca sentado y eso también es adquirir experiencia pero no es lo mismo tú entiendes no sé si tú me estás dando a entender ellos tienen a Marcus Older que sí tiene bastante experiencia en playoff pero bastante de Maldeloso también tiene bastante experiencia de playoff incluso al final de conferencia tienen a Rudy Gay también con experiencia de playoff ese equipo sí para mí le puede ganar uno o dos partidos a Denver pero para mí Denver debe ganar esa serie para mí al final Denver va a dar el último puntillazo y va a ganar esa serie vamos a darle con el tres y el sexto esa es buena esa aunque para mí el sexto va a ganar fácil para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida el sexto va a ganar fácil Paul and Trey Blazer se van a enfrentar ante el equipo de Russell Westwood y Paul George el dúo dinamita el dúo del trueno Paul George es su mejor temporada de su carrera va a ser una serie sumamente buena donde vamos a poder ver a un Portland debilitado por no van a tener a su primer ejemplar en la defensa en la captura de rebotes en los bloqueos en las cortinas asistiendo por igual y anotando y anotando que era Nurkic que es de lo mejor que a nivel de defensa para el equipo en el poste bajo porque ellos tienen ellos tienen en el no pero tú sabes que en las estadísticas tradicionales la que uno ve es Nurkic que es la primera la primera que nosotros vamos a ver si claro y eso que también ahora se le agrega que no van no van a ver el partido en la primera en el en el primer juego que sigue Macaló ahí es que vamos cuando tú ves a Oklahoma que tiene a Paul George en su mejor temporada de su carrera una temporada de MVP no la va a ganar porque está en Sardine y Giannis pero es temporada de MVP la de Paul George e incluso también nombrado para ser defensivo del año lo de Paul George fue extraordinario este año extraordinario temporada de MVP sin dudas por los mismos jugadores sabemos que Kawhi Leonard es el mejor defensor para todos los jugadores directivos para todo el conocedor del baloncesto pero los mismos jugadores lo catalogan entre los 5 mejores jugadores que defiendan a un jugador si Paul George es muy bueno en las dos cosas la punta en la ofensiva y la defensa agregó un disparo de 3 que eso fue lo que le pasó después de la lesión antes de la lesión Paul George no tenía ese disparo de 3 con la lesión y el miedo de lesionarse de nuevo al ganar redundancia aprende adquiere un disparo de 3 ahora sí con los años va trabajando la mente y ya él está penetrando de nuevo pero al principio él mismo lo dijo se le hizo difícil una lesión tan grave como la que él tuvo se le hacía difícil penetrar y él aprendió a tener un disparo de 3 mira que tan bueno está Paul George entonces en el caso de Russell Westbrook sigue siendo Russell Westbrook de siempre con un porcentaje malo del disparo del campo 42% pero un tipo que te rebota te asiste te defiende te anota te penetra se te para y te tira un disparo de media Mr. Triple Doble hay que decirle no sin duda y Westbrook además de todo es el líder de Oklahoma el líder de la ciudad vamos a tener claro con algo lo segundo se quedó ahí él es el dueño de Oklahoma y de la persona también Oklahoma es un campito de Estados Unidos y ahí él es el dueño de esa ciudad es el tipo más amado de esa ciudad un tipo que hace obras caritativas en esa ciudad que aporta de lo que gana en esa ciudad que está ganando bastante dinero y es un tipo que aunque tú lo veas eléctrico en la cancha que tú lo veas un poco guapo es un tipo noble que aporta muchísimo pero también tú te encuentras con Steve Adams uno de los mejores uno de los centros más rudos y defensivos de la NBA rudos en todo sentido de la palabra rudos y defensivos de la NBA un tipo que te rebota te bloquea te juega te juega porque también recuerden algo señores hay defensa aérea y defensa en el piso las dos se hace bien Steve Adams y otra cosa que tan importante es Steve Adams que es tanto te aporta tanto en la ofensiva como te aporta en la defensiva el jugador que uno llama como el el jugador intangible del equipo no es Westbrook no es Steve Adams Steve Adams lo que él te aporta ofensivamente lo que te aporta en la defensa es lo que hace Oklahoma pero escuchen esto ellos tienen a Jeremy Graham que tuvo que ha tenido una muy buena temporada tuvo una muy buena temporada regular que está jugando muy bien en el poste bajo defensivo y ofensivamente ese equipo para mí va a ganar fácil esa serie para mí no debe tener ningún tipo de problemas porque Demerina va a estar solo Demerina no puede solo lamentablemente Demerina no ha tenido la vamos a decir a mí no me gusta llamar suerte porque yo no creo en la suerte vamos a ponerle la dicha de que todos sus jugadores estén saludables o de enfrentarse a una serie menos complicada en Playoff le tocó a Oklahoma y tiene un hueso duro de rober para mí a Oklahoma va a clasificar en la serie otra cosa es que el equipo de Oklahoma es el segundo equipo con mayor cantidad de rebotes solamente el equipo de Milwaukee lo supera tú sabes lo que pasa con también eso de los rebotes eso es relativo te voy a decir por qué eso depende del pace del equipo el pace es el paso y también las posiciones de balón mientras más tú tiras más también el otro va a tirar claro tú tienes que también que hacer que el otro falle y tú tomas los rebotes pero mientras más tú tiras más pasa eso eso siempre va a pasar con equipos que son así de atléticos y rápidos como Oklahoma que no duran no matan mucho no duran mucho tiempo con la pelota en mano eso es eso es a los 15 18 segundos vamos a tirar un jugador que no mencionamos en el equipo de Oklahoma que es Dennis Cruder Dennis Cruder ah Dennis Cruder también se me estaba olvidando es el sexto hombre es el que mueve la banca es una parte sumamente importante en el equipo de Oklahoma así es y es quien le le quita en cierto momento el balón a Westbrook para poder descansar ya lo que es la estrella de los tomes la otra serie y ya la última la última cuarto y quinto señores cuarto y quinto Houston y Utah que esa va a ser la serie que todos vamos a querer ver de la conferencia o esta o esta porque tenemos en Utah un equipo que fue sorpresa el año pasado sacando de juego al equipo de al equipo de 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 Oklahoma y ahora se van a enfrentar con un poco más de experiencia de quien le dieron a lo sacaron a ellos de juego que fue el equipo de Houston la temporada pasada vamos a ver un Donovan Mitchell enfrentándose ante la barba vamos a ver a Roger Crowder defendiendo a la barba vamos a ver a la barba y a Chris Paul siendo los líderes del equipo y viendo todas las posibilidades a las posibilidades para poder ganar la serie que va a ser la más reñida de toda la conferencia oeste eso es así y eso que el equipo de Houston el equipo de Houston fueron tres equipos que nosotros vimos en esta temporada primero vimos un equipo donde estaba conformado una banca con Carmelo Anthony Jane Ennis y varios jugadores que ya no están en el esquema del equipo después vemos un equipo donde no está un clica pela que se encuentra lesionado Chris Paul y sigue solamente con Harden a la deriva y ellos viendo que iban a hacer que el equipo de Houston cuando comenzaron los primeros 20 partidos ellos no estaban incluso ni clasificados para el playoff y de qué forma ellos lograron clasificar en la cuarta posición ganar 50 partidos cuando uno chequea los primeros 20 partidos de esta temporada y ellos no estaban ni en los planes de los playoff después viene ahora hicieron las últimas adquisiciones subieron a un jugador de un buen un buen rematador de pelota no tengo el apellido House si no me equivoco que fue un jugador que tomó manos de la Gile que es muy bueno y a eso tú le vas a agregar que ya está aquí en capela consiguieron a este jugador que es muy parecido a Nene si me pudiste ayudar aquí Jordan que juega en el Brooklyn Net el si yo sé lo que tú dices el Kenny Farid Kenny Farid ahora pertenece al equipo tienen salieron de Jane Ennis Pierre Tucker está jugando excelentemente bien en si aglomeraron otra forma del equipo de Harden promediando 36 puntos nunca en la NBA mucho más que la majestad Jordan hizo de todo en la temporada regular ahora Harden debe dar el salto el salto para convertirse en el mejor jugador del equipo en los playoffs que no lo ha sido sino que Chris Ford ha sido que ha tomado esa batuta miren en el caso de Houston como te decía ahorita ellos tienen a Chris Ford tienen a Clint Capella tienen a Jess Harden pero tienen mucha inconsistencia en la banca y en los otros jugadores Eric Gordon es un tipo que un día viene te anota 20 otro día te anota 10 te anota 5 Gerald Green y Austin Rivers es lo mismo también un día te vienen son tipos de rachas un día vienen te anotan 5 disparos de 3 otro día vienen te fallan los 5 Kenneth Ferit ha bajado sus números desde que Clint Capella llegó pero muy bajos y también sus minutos cuando tú comienzas a ver esto tú dices Houston es muy dependiente de su tridente mientras que Utah su esquema es depender de todo el mundo es un esquema igual que San Antonio igual que el de Boston igual que el de mismo Denver es un esquema donde un día te viene Donovan Mitchell siempre va a ser el líder de anotador pero viene y el crowd anota disparos de 3 Rodrigo Bersi es el mejor centro defensivo de la liga sin dudas y cuidado que junto con Cabo Elena es el mejor jugador defensivo de la NBA eh tienen Joe Engels que es un tremendo jugador en las dos puntas tremendo pasador tremendo tirador de 3 también jugador defensivo de perímetro también tienen a Derek Freiburg que esta es su mejor temporada con Utah sin dudas siguió muy bien esta temporada ese equipo de Utah le puede hacer un lío a Houston y Houston va a ganar la serie pero no va a ser tan fácil como las otras no no por para nada por para nada ese equipo de Utah y Utah es el mejor equipo defensivo del oeste cuidado con ese equipo cuidadito con ese equipo de Utah que todo el mundo defiende en ese equipo todo el mundo defiende Jay Crowder experto defensivo y experto tirador de 3 Joe Engels experto defensivo experto tirador de 3 Ricky Rubio experto jugador defensivo en el como point guard el de Derek Freiburg ha mejorado su defensa de Rudy Gobert no hay que hablar mucho de Rudy Gobert eso es lo que sabe hacer defender eso no hay que hablar eso no hay ni que decir eso es un equipo que tú le buscas debilidades quizás anotación per se en completo luego de Donald Mitchell tú dices wow ese tipo que me puede cargar la ofensiva quizás no lo tienen pero tienen saben jugar muy bien rotando el balón y encontrando el tipo solo o sea el jugador solo y para mí ese equipo de Utah le va a hacer la vida imposible a Houston cuidado no le va a ganar la serie para mí no le va a ganar pero le va a hacer la vida imposible entonces vamos a repetir de cómo quedaría la serie según nosotros cómo sería este bracket del oeste del oeste tenemos que en la primera posición Golden State se enfrentaría a Houston y Oklahoma a Denver se enfrentaría a Denver son dos buenas series Golden State Oklahoma Golden State y Houston que siempre se han sacado chispas siempre y Denver Oklahoma para mí la final de conferencia sería Golden State Denver esa sería mi final de conferencia porque yo también la tengo Denver y Denver Golden State y ahí sí se va a sacar chispa de verdad para mí esa sería la final anticipada de la NBA para mí Denver está muy bien y sería si no es con Boston la serie final ¿será con Toronto? no, no a nivel de público ah ok sería la final más esperada Golden State Boston de hace rato se está esperando y a nivel de público y de la y de lo que de lo que representa Boston como franquicia que representa más que Golden State hay que estar claro con eso es la franquicia más ganadora de la NBA la de Boston le lleva un campeonato a los Lakers o sea lo que representa Boston como franquicia y como ciudad aunque con la state en California pero en Oakland que no es lo mismo que Boston lo que representa a Boston es grande una final como esa tendría mucho rating pero mucho rating sobre todo aquí en el público dominicano porque está Hallford y está Golden State que hay muchos fanáticos enganchados enganchados que le gusta ganar ¡eh! ¡eh! ¡ah! 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 ¡ah!